Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo, diciendo, Entonces comerás astartarte, y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha dado. Pero cuidado, no te olvides del Señor, tu Dios, siendo infiel a los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy. No sea que, cuando comas astartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes de todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte, y para hacerte el bien al final. Y no digas, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor, tu Dios, que es el quien te da la fuerza para crearte estas riquezas, y así mantiene la promesa que hizo a tus padres, como lo hace hoy. Tú eres Señor del Universo Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del Universo Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Señor del Universo Tú eres Rey y Soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo Tú eres Señor del Universo, en tu mano está el poder y la fuerza, tu engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva, lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Pedid Y de seguro se os dará Buscad Y encontraréis Llamad Y la puerta se os abrirá Porque todo aquel que pide, recibe Y el que busca, encuentra Y a aquel que llama La puerta se le abrirá ¿Hay alguno que al hijo que le pide pan, le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan? ¿Qué pasa? Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.